Los payasitos se preparan para celebrar mañana precisamente el Día del Payaso y Guatemala pues ha reunido a una serie de profesionales de la risa para poder desfilar en el Centro Histórico. Acá está la nota. Los preparativos para conmemorar el segundo año en el cual se realizará el desfile del payaso guatemalteco se están realizando ya por parte de los integrantes de este grupo que se encarga de hacer reír a grandes y pequeños en todo el país. Para ampliar los detalles de esta actividad que se realizará el próximo miércoles me encuentro con uno de los payasos que nos dará a conocer detalles de este desfile que se realizará. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francesito Show. Francesito, ¿podría comentarnos sobre este desfile que se realizará y en qué consistirá esta participación de ustedes? Estamos celebrando el Día del Payaso guatemalteco. Estamos invitando también a todas las personas que se dediquen al arte del payaso para que se acerquen al desfile porque queremos que sea un magno evento porque representa a toda Guatemala. El desfile se iniciará en la 18 calle 6ª avenida hacia el Parque Centenario. Ahí tenemos la idea de cantar el himno nacional al pie de la bandera como payasos guatemaltecos que somos. E invitamos también a las personas que no se dedican al arte del payaso pero que les gusta que participen en el desfile con una su nariz de payaso también. Grandes y pequeños llegarán a este desfile. Claro que sí, desde el más niño hasta el más abuelito y son bienvenidas. Vamos a tratar de hablar con otro de los payasos. ¿Quién nos podrá platicar? ¿Quién nos podrá hablar sobre esto? Pues la verdad es que es el segundo año que celebramos el Día del Payaso guatemalteco, conmemorado el 13 de abril. Así que todos están invitados y los esperamos para que vayan con todos los ánimos a bailar con nosotros y a cantar el himno nacional del payaso. ¿Cuál es tu nombre? Rellenito 3D para servirle a usted y a toda su familia, hasta al chucho y al gato. Bueno, así ha dado usted, se ha dado cuenta de la alegría que estos payasos dan a conocer tanto a pequeños como a adultos. Me invitan para este desfile que se realizará mañana miércoles en la sexta avenida de la zona 1 Capitalina, donde se conmemora el segundo año, donde se realiza este desfile en conmemoración al payaso guatemalteco. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!